Sí, la verdad es que hemos tenido problemas muy fuertes en la basura, desgraciadamente por causas ajenas a nosotros. Ustedes saben que entrando, aparte de que tuvimos problemas financieros para pagar la basura, nos cerraron también el relleno sanitario de Montemorelos. Eso nos causó muchos problemas en el sentido de que a pesar de que empezamos a tirar en cadereita, sin pérdida de tiempo, es un relleno que cierra más temprano, entonces muchas veces los caminos se quedan cargados y tienen que ir al día siguiente, perder más tiempo. Y aparte, a pesar de ser más cerca, tiene el problema de que se atraviesa el tren y también es mucho más tardado. Ya metimos dos camiones más y vamos a meter otros dos ya para ahora sí regularizar 100%. En estos días se regulariza y en estos días también tenemos un plan B, que es también que se disponga Linares. A pesar de que es más lejos, sería con un centro de transferencia, donde los camiones tirarían en el centro de transferencia, en un transfer, valga la redundancia, donde ese trailer se llevaría a la basura en un solo viaje o dos, pero los camiones que están recolectando no tendrían que ir lejos, solamente aquí mismo en Allende. Entonces eso haría mucho más rápido lo de la basura. Gracias. 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 Gracias.